Continuando con información, compañeros, ya han pasado alrededor de cuatro meses de la reapertura del Hospital San Miguel Arcángel, pero ¿qué está sucediendo en este momento acá en el hospital? Para ello contamos en el día de hoy con el doctor, el médico, el director médico general del hospital, hablamos del doctor Rafael de Gracia. Buenos días. Para que nos explique un poco de, ¿se da esa reapertura? ¿Qué ha sucedido después de ello? ¿Se ha dado la reapertura escalonada como tal, como se había mencionado al principio? Sí, como primero que todo, buenos días por la oportunidad. En efecto, el 10 de enero aproximadamente, sí, el 10 de enero, comenzamos la reapertura del Hospital San Miguel Arcángel, la cual hemos llevado a cabo poco a poco. Inicialmente, pues entramos con los servicios de emergencia de adultos y de niños, junto con todo el componente de soporte, que me refiero a laboratorio, farmacia, radiología, etcétera. Poco tiempo después, abrimos las salas de medicina interna, la sala de pediatría. Nos prepararon los quirófanos, los cuales estamos en estos momentos balanceando y ajustando. Y la próxima semana, o en unos 10 días aproximadamente, pretendemos abrir la consulta externa. Posteriormente, ingresar a los demás servicios quirúrgicos y finalmente abrir la sala de maternidad, que es la más complicada que tenemos ahorita mismo. ¿Sería la sala de maternidad más o menos qué fecha tienen más o menos prevista? Estamos esperando, si no finales de junio o mediados de julio, a tenerla completa. Tenemos unos inconvenientes con unos pisos y unas estructuras que tenemos que arreglar, que desafortunadamente no estaban en los arreglos finales, en los arreglos originales de toda esta obra. Y se le pidió al ministerio que nos ayudara y pues eso es lo que se está haciendo. Usted menciona que uno de los problemas fundamentales es el tema del presupuesto. ¿Cómo han ido avanzando? Sí, infortunadamente, pues presumo que los problemas que hay en el país, los presupuestos en muchas de las instituciones fueron reducidos significativamente y nosotros no fuimos la excepción. Se nos asignó menos del 20% del presupuesto de funcionamiento que requerimos. Nosotros hemos sobrevivido, bueno, en parte por el inconveniente de no estar abiertos por completo, eso nos ha permitido pues disminuir los costos del hospital y con la ayuda que hemos recibido de aquellos hospitales e instituciones a las cuales ayudamos cuando estuvimos cerrados, ahora nos están retribuyendo y devolviendo las cosas que les prestamos. Nosotros pensamos que una vez se consigan los dineros que hacen falta para completar el presupuesto de funcionamiento que tenemos entendido por parte del Ministerio de Salud que está en ese trabajo, pues reiniciar con todo para el segundo semestre de este año. ¿Esto qué ha afectado? ¿Qué ha afectado este presupuesto? La falta de presupuesto nos afecta indudablemente sobre todo los servicios externalizados. El hospital tiene unos 33 servicios externalizados, dosimetría, ambulancias, comida, aseo, seguridad, entre otros que son los principales, pues que necesitamos completar los dineros para que el flujo del abastecimiento de estos no se detenga a lo largo del año. Bueno, para reiterar, antes de finalizar, ¿qué área en este momento está atendiendo para que todas las personas estén al tanto? Sí, en estos momentos estamos, como lo dije al principio, atendiendo en los servicios de emergencia de adultos y de niños. Estamos hospitalizando en las salas de medicina interna, estamos llevando a cabo cirugías de emergencia y estamos atendiendo casos pediátricos y hospitalizándolos. Pensamos en unos 10 días, 15, no más de ese tiempo, comenzar a abrir la consulta externa para darle inicio a la atención ambulatoria de pacientes. Como algo adicional en estos momentos y por un problema fuera del control de todo el mundo, tanto de la institución hermana, la Caja del Seguro Social, como de nosotros, pues hubo un inconveniente en el Hospital Susana Jones Cano que requirió el apoyo con los quirófanos. A sabiendas de que todavía estamos en pruebas, ¿verdad?, pero razonablemente funcionales, se les ha prestado tres de los seis quirófanos que tenemos para que ellos continúen dando el servicio de cirugías ambulatorias a la población que, como ustedes saben, no se debe de tener. Palabras del director médico general del Hospital San Miguel Arcángel, el doctor Rafael de Gracia, hablándonos un poco sobre el tema de presupuesto, como también qué áreas están llevando a cabo la atención a todas las personas acá en el distrito de San Miguelito. Nosotros vamos a estar muy pendientes de este tema, pero mayores detalles en el noticiero Mediodía. Informó Ginel Cedeño, Next Noticias.